Ella tiene un marido que se llama Joelito Y ella desde hace días me tiene en zozobra A mi me sacó un cacobotilla y me hizo de una juega Joven denuncia que otra mujer la tiene en zozobra Por el amor de un tal Joelito Bienvenidos a su canal de noticias Sin fuego a fuego net con las mejores informaciones Una joven identificada como Maridalia Polonia Dice estar viviendo en zozobra Tras tener una constante persecución Por parte de una mujer identificada como Alma Rosa Mejor conocida como Karen Supuestamente el inconveniente viene por un tal Joelito Quien es el esposo de la joven Karen La cual le ha dado varias corridas a Maridalia Por el amor de Joelito Veamos la denuncia de la joven en Maridalia Con respecto a este caso ¿Cómo? Explícame chula ¿Qué es la situación que tú tienes en Polonia? Una mujer que se llama Alma Rosa Alma Karen le dicen Ella tiene un marido que se llama Joelito Y ella desde hace días me tiene en zozobra A mi me sacó un cacobotilla Me hizo de una juega una cacobotilla Y yo estoy frente a la banca donde yo trabajo Con mi hija y mi esposo Que estábamos comprando un desayuno Y ella vino y me voló arriba Y me aruñó Después vino y me dio de ella que anda prófugo Porque le dio un tiro a uno ahí en Puebla Nuevo Y me sacó una pistola Y ahí está ella poniéndome una denuncia también ¿Y eso golpe que tú tienes ahí? ¿Quién te lo dio? Ella me lo hizo Y a la niña me brincó arriba junto con la hija mía ¿Eso se debe a uno celo entonces? Sí, ella dice que se lo usa ¿Pues entonces ya ustedes tienen tiempo con ella? Claro, hemos tenido más problemas Porque una vez ella me cortó a mí aquí Incluso vinimos aquí a la base Que yo tenía una vida de conducencia de ella ¿Y usted no pertuvió? Claro, que yo tengo per mi vida Porque ella me cortó una vez Ahora me aruñó y el Mario me sacó una pistola ¿Qué es el llamado que tú le hagas a la autoridad? Y me caí y me brincó encima junto con mi hija ¿Y el llamado que tú le hagas a la autoridad? Que le pongan asunto a ella Porque ella no es la primera vez Yo tengo per mi vida Porque ella me cayó atrás también con un caco a botella Y eso es a donde quiera Y en esta semana y viene Ella estaba aquí también Porque a donde ella trabajaba robó Se puso de ladrón y la botaron Y pensaba que era la compañera de ella Y le cayó atrás con un cuchillo a la compañera de ella ¿Cuál es el nombre? Que la Magistrada le dijo a ella Que si vuelve y se ponía con la muchacha Le iban a cantar tres meses Fue aquí mismo en la base Y viene eso ¿Y por qué me cayó atrás con un caco a botella La otra semana también? ¿Y eso te lo hizo ella? Sí, todo eso me lo hizo ella ¿Con qué? ¿Con las uñas? Con las uñas Y después viene el marido de ella Que anda prófugo Porque le di un tiro a un muchacho ahí en Pueblo Nuevo Y me sacó una pistola ¿Y eso lo llaman a él? Joelito le llaman a él ¿Y eso con Pueblo Nuevo? Sí, en Pueblo Nuevo Calle Francisco Villepesa ¿Cuál es el nombre tu nombre? Maridalia, Polonia Y ustedes, queridos suscriptores ¿Qué opinan de las corridas que le ha dado Karen A la joven Maridalia Por el amor de Joelito Punta de Oro? Sigan con nosotros Y en Fuego a Fuego Net Con las mejores informaciones Recuerda Si te gusta nuestro contenido Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Dale like Si te gusta el género urbano Y el mundo del entretenimiento Suscríbete al canal de Dímelo KT Para que estés al tanto De todo lo que acontece Y ese